Voy a presentar un resumen de una expedición de la Junta de la Sorte Participal del mes de febrero de este año a la isla de Alejandro Sheiky. En realidad fue una suerte muy grande, por cuanto esta es una expedición de la Universidad de Mena, en conjunto con investigadores de la Universidad de Infección para realizar un estudio sobre la evolución de la ciudad de Juan Fernández, estudiar las relaciones pirogenéticas de la especie y su irradiación dentro de la isla. Dos investigadores del equipo nos pudieron viajar por motivos personales, y fue una suerte, me sirvió una suerte y agradezco a los investigadores de invitar a mí y a otros estudiantes de la Universidad de Infección en su reemplazo. De manera que en menos de un mes tuve que preparar y apoyar esta expedición, que nosotros fuimos más que nada a identificar las especies en las coleta de las hojas, guardarlas en ciertos receptáculos, a fin de después hacer ayuda de él y poder estudiar las relaciones pirogenéticas de transplante. Yo ya aproveché durante el viaje de fotografiar las flores de la isla y los ambientes y el estado de conservación actual trasplante, que es lo que voy a mostrar ahora. La siguiente, por favor. Ya, por favor. Ya. Si me la puedo. Ya. Apreta también. Si va a estar. Ata. Si no se puede apagar. Ya. 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 No, necesitas algo. Espérate un poquito. Ah, ya. A ver. Espérame si ubico los dos botones. Por el espacio. ¿Podés prender un poquito para...? Sí, sí, me ubico la primera. Ubico la primera y de ahí, ya, esa es la primera, segunda. Ahí está, ¿cierto? Sí, tres, ya. Pato. Partimos de ese. La presentación está dividida en... Está dividida en... ¿Qué es? ¿Tú? 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 Está dividida en todos los grupos forísticos. Parte por Briófica, sigue con el lecho. Luego de Cotinadonia. Y bueno, Cotinadonia termina con imágenes de la isla. La siguiente. De Briófica, la isla tiene una riqueza de musgo, de patria y de trocero realmente muy, muy grande. Hay muy pocos trabajos, solamente dos. Uno de 1926 y hay un trabajo un poco más reciente, pero que desgraciadamente no tuve acceso a él. Por lo tanto me van a hacer los trabajos más antiguos y le ayudan algunos biólogos de la Universidad de Concepción para su identificación. La siguiente. Por ejemplo. Este es un musgo lativo realmente grande de Nicolaita. El musgo arbolito. Es uno de los musgos más grandes de Chile. O sea, ese es el musgo más grande de Chile. Y probablemente uno de los más grandes del mundo. Llega a tener 60 centímetros de altura en el bosque valdiviano. Aquí lo encontré prácticamente pequeño, pero es bastante común en el bosque valdiviano. La siguiente. Aquí tengo otro musgo del género Rigodio. En general. La flora de la isla Alejandro Serki tiene bastantes elementos de la zona central de Chile. ¿Ya? Estos musgos que nos ven en la zona central se encuentran en el sur de Chiloé. Hay centro. Especialmente los canales. Magalianes. La siguiente. Un musgo de la familia con el Chetase. Hay algunos musgos. El tema musgo hay muy poco especialista en Chile y a veces es difícil llegar al género. Por lo menos, a veces, digamos, uno puede llegar solamente a la familia. Esto es un derecho también nativo, nuevamente. La siguiente. Aquí entramos a los números de la hepática. Por supuesto, hay mucho más briófitas que lo que yo mostré ahí. Tengo muchas fotografías que no pueden ser clasificadas, pero estoy mostrando que es que podemos obtener su explicación. Las hepáticas son unas plantas emparentadas con los musgos. Y se le llama hepática porque las primeras que se clasificaron tenían como forma de hígado y que son estas plantas verdes con forma de orejas, de hígado, que se pegan en las rocas junto con los musgos. Pero hay hepáticas poliosas como esta que parecen musgos, pero no lo son. De aquí tenemos una, por ejemplo, del género de Luchira. La siguiente. Esta hepática hepática. No sé si ustedes... Esto es la parte común. La marchantia... La marchantia bolimosa es... Es como bolita. Está en todas partes del mundo. ¿No? Y ustedes en la parte común. La indígena pueden ver esta planta de ser, incluso en su casa. En la plaza, en todas partes. Por supuesto, está en la isla, en lugares silvestres y también en la ciudad de Londres. Esta es una marchantia que no podemos notificarla. Le llama la siguiente. Pero esta sí, marchantia veterana. Y esta marchantia en la isla de Serkir tiene un comportamiento muy especial. Le llama la siguiente. Forma campos de marchantia. Estos son verdaderos... Turveras, por decirlo, de una manera. Donde la marchantia se ha ido acumulando en capa hasta formar, qué sé yo, un metro de marchantia. Esto es único en Chile. Por lo menos no tengo información de qué ocurra en otra parte del país. Uno camina sobre estos campos de marchantia y es como caminar sobre el goma. Porque tienen una experiencia... No es como caminar sobre turba. Es como caminar sobre el goma. Y en ella anían las fardelas de Juan Fernández, que son los petreles oceánicos, que vienen a anidar a Serkir y luego emigran por Norte. Perdón, no por Norte. Al inferno Norte está Dásper. De hecho, nosotros estábamos en la época de anidificación de esta fardela, pero esta es bien difícil verla porque solamente llegan a la isla de noche a dormir. Y supuestamente éstas los pollores de pío. Esto está más o menos bien... La isla, entre paréntesis, vamos a ver un poco más adelante, tiene forma de una torta, que se levantó desde el fondo oceánico por fenómenos porcánicos, pero se levantó, digamos, un poco el manto, de forma que tiene una forma de torta, y la parte más alta tiene 1.200 metros de altura, más o menos con un cerro de los inocentes que llegan a 320 metros de altura. Esto está más o menos como a 1.000 metros de altura. Aquí hay mucha fábula, porque como están las fardelas, aquí hay el gato alzado. Lo vimos uno, los plorneros, porque se cobran luego las fardelas. Vimos unos tipos de araña también, una araña tipo pollito, de alquera unicosa. Y un pájaro, que lo vamos a ver en el mismo momento. La siguiente. Y otro grupo grande de Biófica, en el sentido amplio, en términos Biófica, son los dos ceros. Las Bióficas se pueden dividir entre grandes grupos. Como los mucos, las epátricas, tenemos que decir. Y el antocero, que a diferencia de la epátrica y de los mucos, producen estos esporofitos que son como cuernos. Por eso debería... El nombre antocero significa... Viene, digamos, tiene el texto de la palabra cuernos. Suponemos que es que el antocero es cómplico, solamente hay citado dos antoceros, o antoceros que están enseñando para la isla. Y de acuerdo a la licenciación de Scottberg, que es el trabajo del año 1950, si no lo recuerdo, este sería el antocero de Scottberg. Y este es el aspecto de la evolución del antocero, que en realidad hay antoceros y hay también epátricas. Y esta es otra epátrica, en realidad la tenía antes, ¿no? y esto es el antocero. Y esto es el antocero. Mensegeria. Hay cuatro especies en la isla. Una endémica, que es la mensegeria multiforme. Yo reconozco cuál es de ella y cuál es de ella, pero esta es la forma de su antocero. En realidad aquí hay dos cosas. Esta es la mensegeria, que es esta epátrica con forma de pequeño foliolo, y estas son las frutuocencias del antocero. La siguiente. Y esto es otra epátrica, que es grande. Son extraordinarias estas epáticas, por cuanto en realidad parecen el derecho. Eso lo llama mucha atención. Se parecen a los derechos del género de la menofilácea, los de menofilo, los derechos de película. Pero son epáticas. Son incluso estas. Hay dos tipos de epáticas. Estas que están aquí, y las que están un poco más arriba. El género sería esta de acá abajo. Aquí está creciendo sobre el canelo. Después vamos a comenzar sobre ese tema. La siguiente. Y otras epáticas que hay, que están citadas para la isla, para que ustedes vean la tremenda evaluación que hay en la isla, la riqueza, la diversidad de este tipo de plantas. La siguiente. Una cosa interesante es que este grupo de plantas tiene... A ver, se supone que en Chile la diversidad digital baja, hacia el sur del país. Pero si nosotros metemos este tipo de plantas, sube lentamente, sube significativamente. Hay una tendencia a creer, digamos, a mediante el sur de los cacargos de plantas, las plantas vasculares y los lechos. Y por lo tanto, la diversidad del Chile aumenta desde el norte, llega a un máximo en la zona sexta, séptima, y baja luego a la doceava. Pero si nosotros... Pero la riqueza del sur es en este tipo de plantas. La siguiente. Los musmos han formado en... Cerca del campo de Marcharte, lo que... Yo no lo digo porque en el liga, del límico festifo, de la canela, de la isla del Camposesti, de la Chiquena como se ha dicho, y el suelo externo, que es un derecho al cuoreo bastante grande. Entonces, estas dos especies, sobre los mil metros, y en la parte sobre la isla, forman estos bosques de negrina, que son una maravilla, por cuanto... Son bosques absolutamente llenos de musmos, de pátria, de altoceros, y de griófitas, de todo tipo, con pocas especies de colores, solamente dos, el bien vivo, el canelo y... Perdón, el suelo externo, y poseen el piso del suelo. Entonces uno puede caminar sobre estos... Sobre estos bosques, sin problemas. El clima es distinto. Afuera normalmente hay viento, y el radio frío, porque la isla no es fría. Pero uno se mete dentro de estos bosques, cambia de temperatura. Aquí, por ejemplo, el pajarito este, el único de la isla, el rayadito más afuera, que es el chucado, detrás de la isla, y se comporta la acción chucado. Se acerca uno cuando uno camina por estos bosques, cantando de una forma distinta en el chucado así, y... Pero además tiene la particularidad, que se cuelga en las ramas. O sea, no solo se acerca del suelo como el chucado, sino que se toma de las ramas, y... Eso es todo un espectáculo, el meterse en estos bosques, que son como verdaderos bosques encantados, porque... Las farguelas anían acá, y ellas tienen un canto que es muy raro. El día de la noche, cantan un... Cantan... Un canto que es una mezcla entre... Gabriela también hubo. Entonces, los leyes dicen que... Que cantan como brujo, como bruja. Tienen un canto así que... Y... Es como si cantara dentro de un globo. Entonces, suena muy, muy raro. Nosotros... Se asusta incluso cuando están las carpas. Entonces, yo me imagino que ver eso de noche en estos bosques, que es una experiencia bien notable. La siguiente, Gustavo. Eh... Eh... En otras partes del mundo existen estos bosques, por ejemplo... En el... En el... En Washington DC, Estados Unidos. Eh... Y son muy visitados. Son... 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 Estos... Estos... Estos son... Son... Estos... Paná.. O sea... No sé muchísimo... En... y el guarda me dijo entro y yo no entendía que me estaba diciendo yo le sentí el canto del rey ahí y el guarda me decía entre yo me llevaba a lo derecho acá entonces en un momento me dijo agachese entro uno agacha la cabeza vuelve para atrás por favor uno y entra entonces como había una puerta es como una cosa una ventana es una cosa que me quería hacer el guarda tenía muchos conocimientos entró y caminó y como de entrar a casi a otra dimensión es una cosa muy notable porque tú no te pones a imaginar que debajo esa cubierta de derechos puede haber una cosa como esta la siguiente bueno aquí estamos en un grupo de los derechos la siguiente la riqueza el 75% de los derechos de chile están en las tres islas de manera que la verdad es que la gente tiene que tener este es un hecho endémico ver los shoti Expreses en ambas islas, Robinson y Lincefti, y a veces científicos sobre el Ixonia, residente, es un hecho bastante, bastante ornamental, que se puede cultivar con cierta facilidad, residente. Expreso en Cicaliforo, esto es, este es el hecho de Cicaliforo, es un hecho anotado en el ingreso en ambas islas, es un poco más común en Robinson y Lincefti, se llama Cicaliforo porque recuerda la cica, si ustedes se fijan, tiene una estructura como de cica, muy 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 interesante, este de hecho, arbolio residente, la escádora de Juan Fernández, que es un animal introducido por el propio Juan Fernández, cuando descubrió la isla, se hicieron las primeras introducciones, afila los cachos, las hojas del de hecho y las rompe, como se veía, aquí hay un campo de Cicaliforo, aproximadamente a 1.200 metros de altura, es un hecho poco de altura, el siguiente, lo es un chileno, es un hecho nativo, en el sentido de que crece también en el continente, es muy bastante amplio, va desde la 5ª región hasta la 11ª región, y es bastante común en la isla, de hecho latina. La siguiente, Brechium Mochen, este es nativo de Nambia, en el extremo de allá, se puede, en el hecho típico de la zona de Valdía, Puerto Montt, Chiloré, que también crece en la isla. El siguiente, Brechium Mochen, este, para mi gusto, es uno de los más de rápidos, más espectaculares, de la isla, bastante fácil de investigar, no solo de investigar en el jardín botánico. El norte de Lógicauda está claro, por qué razón se dio, es por la tremenda, mente largo que es su, la fronta con su polígono, y normalmente cuelguen en los atletas quebrados, o crecen a ras de suelo también con la misma estructura. Esto que ustedes ven, son unas quebradas, la isla que tiene esa forma de torta, es como una torta cortada, a la cual se le han sacado pedazos de torta. Entonces, las quebradas, estos son los pedazos que se le han sacado de torta. Los pedazos que se le han sacado de torta. Y probablemente, tal vez cuando se levantó la isla, porque no hay mucha explicación desde el agua en el ancho de esta quebranza, da la sensación de que esto se levantó en todo el fondo oceánico, requebrajado, y el agua hoy día corre por el puerto. Entonces, los quebradas tienen 900 metros de altura, y apenas tienen 25 metros de ancho. Entonces, uno camina por ver las calles, ¿cierto? Y con padres de 900 metros, 800 metros de altura, a ambos lados, absolutamente imposibles de acceder en la que sea con un sistema artificial. Y hay calles de agua que impiden avanzar. Entonces uno puede recorrer en cierta parte o no. La siguiente, Dixonia Ecternas, que lo he hecho al cuoreo, endémico de Juan Fernando, un poco lo dice su nombre, Ecternas significa que crecen la isla de aquí vuelo que se llama más afuera, de Ecternas Ecternas Ecternas, para diferenciarlo de Dixonia Vesterbana, que crece en la isla Robinson Crusoe, es una especie más grande que se llama de Foro, y es el que junto con el canelo forman estos bosques de neulina, que en el cielo estábamos mirando, es la llamada de Monkey, y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de los bosques de neulina. La siguiente, aquí más detalles de visión externa, que es el sol en los 700 metros de altura, a veces como el río del lado, otras veces formando bosques como en el bosque anterior, a veces bajo bosques de avellandes de ausentes, que es la virsengenia Chulcé, toma como otro aspecto, digamos, pero en el sol. Y los bosques de visión externa, los bosques que les mostré, pueden ser de canelo con visión externa, o pueden ser solo leches de visión externa como esto, esto también es bien notable, es espectacular porque uno puede caminar, fíjate, el suelo abajo, y todos estos lechos tienen 3, 4 metros de altura, entonces uno tiene una sensación bien rara, porque es como caminar, uno ahí se siente muy enano, muy enano, al revés del otro se siente como gigante, porque andan relativamente bajos, pero esto es caminar por un bosque de lechos con arboles, como probablemente en la tierra hace el jurásico, el tiempo de lo que era usado, y un poco antes, donde todos los lechos tenían forma albórea, claro, no como era el de este, pero era exactamente albórea, pero esto es lo más cercano a lo que habría sido esta neta en esos años. La siguiente, otras imágenes de visión externa, hacia los bordes de estos bosques de Ixonia, baja un poquito la cobertura, de altura, entonces uno se tiene que meter aquí, y enseguida un poco más adentro, entra a estas estructuras de mayor altura. La siguiente, de Grastro en el Acuariofolio, este es un lecho endémico de ambas islas, es un lecho muy bonito, muy interesante, en cuanto a los bordes de Ixonia, tiene bastante potencial, es relativamente común, está en las partes más abiertas, de Grastro. Ahí, voy a pegar esto en el coincidente, pero este es endémico de la Ixonia. La siguiente, Polisticum tetrabonum, este es endémico también de la Chiquelago, porque es también Royso, es muy bonito, muy interesante, en cuanto a los polígolos de la Fonda, tiene el diente, que le da un aspecto muy especial a este lecho. La siguiente, Perico del Peruana, en medio de la Ixonia, muy común, presa bajo los bosques de Ixonia, en muchos ambientes bajo Canela, también. No está mucho en las partes bajas. La siguiente, Perico del Peruana, excepto. Este es el grupo de los derechos películas, este es el más grande de los derechos películas. Los derechos películas ustedes los ven en Puyegüe, en Todos los Santos, San Rafael, y en todos los derechos de la Ixonia. Aquí hay zonas muy humedadas de Chile, estos derechos que son muy notables, son parte de las láminas muy entrecadas del lecho. Igualmente los árboles, el alerce, por ejemplo, si están en el tabla de sal, se ven estos derechos películas. Muy efectivos. La siguiente. Aquí, por ejemplo, Imerofilum Puniatum. Este es nativo, es el continente de Andrés, pero cuando es en el sur, es en la isla como especialidad residente. Imerofilum cruentum, este le llaman paramuníratum, no me acuerdo bien. Es bastante escaso, el biomín usado en toda una población que está en la fotografía. En Chile también no es un derecho común, es bastante escaso. Pero nosotros solamente tenemos una sola población de este lecho. En el siguiente, Imerofilum caudiculatum, interesante, posee nada en los nervios centrales, que es el grupo de derechos películas que tiene esa característica. Y también en general estos derechos son como indicadores, bioindicadores del estado donde se posee el bosque, por cuanto son los derechos que tienen requerimientos hídricos y temperaturas muy específicos. Entonces, si cambia un poquito la estructura del bosque, por efecto de la del hombre, desaparecen los diperofilos. Son bioindicadores vitales. La siguiente. Y los ricopodios. Los ricopodios son derechos arcaicos, son verdaderos fósiles vivientes. Bueno, hablando de los dinosaurios, en la época de los dinosaurios los derechos que habitaban la tierra eran el micropodio, pero tenían formas arbóreas. Esos dibujos que hay cuando estudiábamos en la escuela y estudiábamos por cuadernos de los dinosaurios es mostrar los dinosaurios con un montón de árboles gigantescos que eran el micropodio. En la vida en realidad todavía permanece en el micropodio, pero con formas rastreras de esta forma. Este lecho ustedes lo pueden encontrar en el sur del país, en Bambique, en todas partes, en las pulveras también. Entonces, el nodo del micropodio de la isla es nativo. Tenemos el micropodio marianico y el siguiente. El micropodio marianico es este que está acá. Estos dos, ustedes en el parque más abierto, no dentro de los bosques cerrados de cadena y cosas. La siguiente. Es evidente. El micropodio marianico es el micropodio de cadena y otras atletas, otro derecho bastante escaico, que son del hemisferio sur, habitan China, Australia, Brasilandia. Y este no es el micropodio de la esla. En el continente también hay, pero este no es el micropodio. El siguiente. Los fosólicos del micropodio de cadena y lasIsolias son de la misma familia, que se debe hacer, y es, diría, el hecho más común de Juan Fernández. Ahorita cubre y puede cobrar 100, 200 hectáreas de pampa, especialmente sobre los 900, 1000 metros, y lo interesante es que el hecho de que sus tremendas pernices guardan algunas plantas muy, muy raras. Entonces, este hecho cumple una función de conservación bastante grande y nosotros encontramos la hidrocería gigante. Después les voy a contar esa parte, de esas plantas, en el bosque, en formaciones de hidrofosoria cuaderminada. La siguiente. Aquí hay, por ejemplo, un área de hidrofosoria, ahí se ven fácil, dos, tres hectáreas, pueden abarcar muchas superficies, muchas, muchas veces son bastante difíciles caminar estos penetrados. Hay peperones de abajo, a veces uno camina esto y anda en el aire, de repente se cae, se atierra, crece en plantas, es muy difícil, es muy escasa en la isla, como en Iger, en Iger, en Iger, en Iger, esas cosas. Y a veces está, hay que quebrar, pues tiene que quebrar que no se ve. Si uno camina, viene a la isla, no tiene cuidado, y por eso nosotros anduvimos en la isla con guía, que era el isleño, por cuanto ellos nos mostraban los senderos allá, y los lugares de pasados, porque si uno no va con cuidado, aquí voy a la quebrar, la siguiente, por favor, y que hay una cosa como esta. De hecho, nosotros recorrimos, que son lugares extraordinarios, por cuanto a quebradillas, por llamarlo en la rastra alta de la isla, son un verdadero jardín, de muy, muy lecho, empático, acto cero, o sea, y si es para eso, vamos a un briólogo, esto, porque realmente, o sea, estos muchos cuadrados, uno puede encontrar 30, 40 especies de briófita, sin problema, entonces, no es difícil de recorrer, hay que tener cuidado, la siguiente, este otro lecho nativo, no es de ni una isla, pero es de ni una isla, pero es de ni una isla, pero es de ni un lugar para el continente, es un caso muy medio, es un caso de la isla, crece solamente sobre un árbol, sobre un árbol de la isla, la farra externa, que es una rutaza, que ya vamos a hablar de ese árbol, no está, no vemos ningún otro árbol que no sea sobre este, pero esto es un lugar para, bastante difícil de que se encuentran en los adersales, que han hecho, en los bosques de chilote, de los matofagos, esas cosas. La siguiente, por el boden intermedio, este es el médico, hay dos, este yo creo que es el más afuera, eso no lo vimos, recién de forma artística sobre misogénas y el 6, visual de una mata, es muy escaso, hay por el boden en el continente, puede poner el febillero, es bien conocido, pero este es el médico de la isla, hay un derecho notable, solamente vimos una sola mata de esta fotografía, no lo vimos, pero este vimos bastante en lo enfadeado. La siguiente, y a pleno, nosotros un varia fenóide, un derecho nativo, crece desde la quinta, desde el zapallac, hay en las partes, el zapallac, la chava, se trata mucho de leche en particular, hasta Chiloé, y crece también la higna, la tenemos que usarla. La siguiente, y se pilló, que existe cada espitosa, parece un mumpo este, de hecho, una biófica, pero en realidad, es un derecho patente del grupo de los, de la bimioquilum, pero el fin en ese botón, este, el término es muy escaso, solamente lo vi, creo que lo vi una vez, se puede confundir con mumpo también. La siguiente, esta es la fotografía, totalmente de la mesa que verán, y la que yo recién, están en la profesoria. La siguiente, entra un grupo de las licorias de oro, los maracones, y el gusto, y luego vamos a ir con los tutoriales. La siguiente, aquí entra un grupo más interesante, donde están las plantas con mayor problema con situación, los endemigos más mutables, que estos son, eligen, entéricos de la isla, los eligen, existen en el continente, que son todos hierbas, en la isla, que dio a su reforma, se energo ya. Este, eligen, entonces, es bastante escaso, yo al nombre del investigador, jefe del grupo que fuimos, con todo el tucir, y esto me agradece, por lo tanto, me permitió, me invirtió, gracias a su gestión, fui a hacer esta expedición, y él, la asistió, porque, el importante, el tratante, botánico que la describieron, le pusieron el nombre, del mismo, estando vivo, lo cual es bastante agradable, la siguiente, eligen, 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 este es un grupo que, que, que irradió adaptativamente, pero, con muchas especies, hay como siete especies, en la isla Robinson, y hay otras siete, en, perdón, en la isla Cerco, y otras siete en Robinson, entonces, estas plantas, llegaron a la isla, a la isla, a los pájaros, y, y cayeron las primeras semillas, hace un millón de años, y, irradiaron adaptativamente, la isla, es un laboratorio de evolución, por cuanto, los procesos evolutivos, son muy rápidos de la isla, y tienen, a formarse, de cosas gigantes, las plantas, que, en el campeón, son hierbas, en la isla, evolucionan, en forma, mucho más, más por forma de árbol, y pasa con los animales, también, porque son galáfagos, las torturas, el gordo, los animales, sus hombres, son gigantes, son muy grandes, hay un proceso de gigantismo, de la isla, muy notable, entonces, este, eligen en Incae, es relativamente común, nosotros, nosotros cultivamos, buscamos más plantas, para hacer este estudio, y, lo deligen en el campo, en el medio del trayecto, nosotros lo colocamos, en el campo de la arena, esta planta, y, aprovechamos, yo, por eso, poder hacer ocho, para mostrar la diversidad, este es el objetivo del estudio, la siguiente, eligen en rubícola, este, eligen en viviencia y fusión, este, eligen en la roca, y es relativamente común, ¿verdad? no es peludo, crecería en la roca, la siguiente, eligen en fernandesiano, un verdadero apobrito, los erígenos del continente, son todos yermos, son, incluso los venden a veces, en la frería, porque también hay en otros países, y se cultivan, pero, en la isla, evolucionan a forma, a forma de polvo, ¿está? se creen, es rúlita, y eligen en fernandesiano, el centro, es un arco chico, pero, los doyos se vienen a hacer, de un metro, 20 de altura, con un tronco, de 3 centímetros, la siguiente, eligen en turrícula, bastante escaso, lo vimos solamente, en los acantilados, del extremo, poniente de la isla, porque, esta torta, que tenemos en Estados Unidos, baja hacia, hacia el este, pero, hacia el oeste, con el cortado pique, y ahí hay caídas, de 900, mil metros, que no se han explotado nunca, muy bien, fue muy, muy curioso, recorrerla, la siguiente, volmera, más afuera de ahí, esta es la única, el único pán, que crece, en un séptico, en una zona de estrés, notable, es una especie de tanque, común, habita, prácticamente, de todos los dedos, cuando le quebrás la adera, parte alta, y parte baja, incluso, muy, 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 la siguiente, más afuera, miren, los campos, de primera, ya, esta está como, 600, 500 metros, de altura, la siguiente, es una frase hermosísima, con esta rata, nos lleva a suspesa tremenda, esta rata, está, a ver, la flora de la hebra, está catalogada, toda la observación, han habido un trabajo, de Dantón, del año 98, donde estableció, la categoría de todas las plantas, y trabajos de, el libro rojo, de la, de, 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 el propio Dantón, en una segunda edición, y de la ley, de la ley, de 1300, que, está estableciendo, la escotecología, de la conservación, en este concurso, de todas partes, dicen que esta rata, está en peligro crítico, es que se le apunta a extinguirse, sin embargo, nosotros encontramos cantidades impresionantes, esta rata, viene usted la siguiente foto, y este, todo eso es un frase informosísima, estábamos tremendamente, impresionados, este es la rata de casa, ahorita no es poblado, la única parte, poblada que hay, por cuanto no, no podíamos entender, que está avanzando, en su serie, esta rata, pertenece a una familia, transparánsica, es la palacita, en la raíz de la permedia, de una chaula, que dice la isla, y probablemente, es dañera, entonces, a lo mejor, florece a cada, 4, 5, 6 años, no se sabe, y por lo tanto, cuando los investigadores, hicieron, estimar los estados de la situación, no había ofrecimiento, y la declararon, a punto de extinguirse, prácticamente, en peligro crítico, lo único, había solamente una foto, de esta planta, que en internet, no se imaginaba, y si no, nosotros encontramos, cantidad, impresionante, tan, 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 tanto, que nosotros, donde pusimos la carpa, había eufrasia, no pude ponerlo en el lugar, donde no hubiera, no hubiera un metro cuadrado, donde no hubiera eufrasia, entonces, esto es una cosa nueva, que hay que estudiar, es tanto, donde se encontraba, incluso una variedad, de, porque la eufrasia típica, tiene la hoja, arquitectura, le damos al siguiente, pero nosotros encontramos, esta variedad de eufrasia, que no estaba de esquina, esta, más casa, crece sobre un metro cuadrado, entonces, este año, una oportunidad notable, para hacer colecta, de esta planta, y además, es muy raro, por cuanto, las eufrasias habitan, el inferior norte, y sur del planeta, y entonces, pero están separadas, en secciones, las eufrasias del sur, son de un tipo, y las eufrasias del norte, son de otro tipo, y esta, es igual que las del norte, las que crecen en la barra, en el oro, y las eufrasias, los que crean, están muy, muy escorros, ya los que estaban, y también, y ojo, por cuanto, no podían entender, por qué, estas eufrasias, de características propias, del centro, del hemisferio norte, estaba, en la isla, para hacer una planta, muy escala, que es como el ancestro, de las eufrasias, que son, las del sur, del hemisferio sur, del mundo, son torres, altura, que es sobre los 20 metros, de la cordillera de los Ángeles, por lo tanto, de lo que quieras, así es, alorragia masajorana, esta es una hierba, de una familia, que no existe en Chile, la familia, alorragia se hay, que es, de Nueva Zelanda, la flora de la isla, tiene elementos, que son de Chile, fundamentalmente, antártico, subantártico, malalianico, y otro contingente, de plantas, viene desde Nueva Zelanda, Australia, y muy pocos, de otras partes, y este es un elemento, de Nueva Zelanda, que están, habitando las islas, son dos especies, masajorana, y masajorana, que tienen, con los un solo, la siguiente, entre esta planta, perdón, la golpeamos, con bastante, éxito, el hemisferio, incluso, tiene cierto comportamiento, como amarese, que lleva mucho la atención, a pesar de que, en la isla, entre los afranas, es bastante escaso, yo vi, dos o tres machas, sin embargo, impulsivo, no tiene verdad, y si viene el surcé, este es una rayana, que es confedal, digamos, la más típica, el árbol, más común, habita, en las partes medias, en las quebradas, no está en las partes altas, sobre mil metros, está en las partes medias, y crece, tiene un dicofilmo muy grande, en el fondo de quebrada, crece como pichas, con hojas grandes, con tuas, con hojas pequeñas y redondas, entonces ahí también, los estudios, nos van a permitir, estimar, determinarse, en realidad, es una especie muy práctica, genéticamente, o son distintas formas, o cualidades, lo siguiente, aquí, por ejemplo, creciendo, en planicia, en el extremo norte de la isla, colabones muy brillosos, como los que se ven acá, 500 años, quizás, no sé, árbol realmente bajo, oscuro, de hojas coreáceas, recuerda, al rey de cerro, que se va a acercar, el siguiente, pero, en el fondo de quebrada, crece, violentamente, 25, 30 metros de altura, en la parte húmeda, la hoja se alarga un poco, entonces es un árbol que tiene, mucha especificidad, no es como los rayones de corte, o son de agua, o son de cerro, pero, se da un poco el caso, de que sean de agua, que pescan en todos los miedos, que este rayón, que se pensaba, que el ancestro era la ficha, pero hoy día, se está pensando, usted, si piensa que, en realidad, el ancestro podría ser, las metasias del cerro, que crecen acá, en esta zona, de razones centrales, para eso, como, mi sergéria, colchagüense, mi sergéria, que explora, de la tienda, el siguiente, aquí está creciendo el cerro, ¿no? Ya chicó, se transformó en verdadero, alrededor del cerro, problema de, problema que tiene, florece muy poco, produce muy poco fruto, tanto así, que no está cultivado, nosotros no lo hemos cultivado aquí, y tampoco lo hemos logrado cultivar, el, la conaf, en la isla, de la provincia, nosotros vimos flores, y fruto muy poco, yo casi no lo pude colestar, porque ya no están, medio mal, entonces, hay un desafío en esta planta, tendrán, hay que cultivarla, por mi sistema, o por mi destaca, la siguiente, aquí hay bosque de teladera, y sergéria de chulzay, o sea, tenemos los fondos de quebrada, algo gigantesco, y es verdadera, algo de muestre de ahí, los verdes oscuros, son árboles con fumagina, y los verdes claros, son árboles que están dotando, sin fumagina, todo esto es mi destaca, y eso que está ahí, es falera externa, y ya vamos a ver ese árbol, allá acá también, que son, es más grande que el, mi destaca, pero son árboles aislados, crecen de forma de entrada, dentro de la masa, de mi destaca, la siguiente, las peperomias, tenemos tres especies de peperomias en la isla, las peperomas son plantas tímicas, de los bosques tropicales, entonces van a los bosques de Costa Rica, de Empuador incluso, pero especialmente en Costa Rica, de Cielo, y las plantas de la familia peperasia, son realmente una diversidad muy grande, son muy grandes, entonces nosotros tenemos esto, peperoma de la peruana, que es indígena, bueno, todas las peperomas son indígenas, de la isla, solamente una, fernandesiana, que dice que también, hay en Pichidad, que es el saco, o Santiné, la siguiente, peperoma de la peruana, bueno, la misma, la misma que no tiene que hacer, no, perdón, me equivoco, esto es peperoma fernandesiana, distinta de la que vimos recién, y hay incluso dos formas, primero la se identificar muy bien, esta planta crece, bajo los derechos de los forzorias, que yo les encontraba en el arte, y que abren los derechos, y aparecen las peperomas debajo, bajo también un bosque de Mestasia, también cubriendo el suelo, y esta peperoma, la siguiente, mi tío que hay allá, eso es fernandesiana, la siguiente, peperoma de la escotura, esta es muy muy escasa, yo uso algo de un mata, y todo el mundo lo guarda, porque también no conocen más de una, dos o tres, nosotros lo compiamos en el jardín botánico, es bastante fácil, por cuanto se producen de hoja, con muchas posibilidades, basta sacar una hoja, meterla en un macetero, uno tiene la pantanula, un lapso de tierra, la siguiente, sofora de la soterana, esta es una sofora, un peper, de la isla más afuera, con la cual los pescadores, hacían tías para sus botes, por lo tanto, estuvo un periodo de extinción, a causa de eso, pero ya está bastante recuperada, y está empezando a aparecer, en los, en los, en los espilados, nosotros vimos varios, varios problemas, estamos muy contentos de eso, este es un Perú, endémico de la isla afuera, igual que es, muy parecido al Perú, del continente, tenemos varios continentes, la siguiente, ústica, hay dos, ústica, y las dos son endémicas, pero, glomerulifona, flora, y ústica, verteroaria, pero, de la siguiente, yo no sé distinguir, no sé cuándo, de las dos, muy, muy escasas, realmente, es una ortiga, endémica de la isla, que está en peligro, típico, nosotros, con solamente esa madre, no sé cuándo, de las dos, no, porque, la glomerulifona, es que los, los, los frutos, y estos, no están en frutos, la siguiente, es flora, bueno, en Berge, más afuera, esta, una, nuestra, extraordinaria, yo diría, de las flores, más llamativas de la isla, hay pocas, pastas con flores, una, palulaza, nosotros, no creo que tenemos, una sola, que crece, que es una, pequeña de más, la, bueno, en Berge, a, y esta cual, es la única, que crece en, Juan Fernández, perdón, en, 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 en Robinson, crecen como tres, incluso unas son rojas, y otras son, rojas, y rosadas, y tantas, hay como, tres o cuatro, crecen en Robinson, ahí está creciendo, esta es la peor escasa, ahí crecen, entre los cantidades, como este cantidades, tiene como 900 metros, es probable que haya más buena en Berge, que lo que nosotros creemos que hay, yo vi solamente esas dos máquinas más, pero, tomé una foto, hacia los acantilados, en alta resolución, y después hice una, un acercamiento, y le di cuenta que había buena en Berge, en las, en las paredes, entonces, como son tantas altas, entonces, ahí hay un tema que hay que ver, también, bajar esas paredes, y es que lo están diciendo, la siguiente, la arteria de la celulosa, esta es la parte que parasita, que es parasitada, perdón, por la, es una chávula, combustible, yo, David, comí bastante, lo bebían y no la comen, le llamó la atención, cuando comían las chávulas, no saben que tienen que tenerlo, pero, usted ha probado las chávulas, una cosa bien, y habita la parte central, de la isla, no es muy alto, ni muy bajo, es vixoria, y, es una marca, bastante lamentable, pero es bastante grande, el débil, de la isla, un continente de mucha cautete, pero esta es endémica, de color, suscluso, la siguiente, acá hay una masa fuera, una rosacea, un tún, esas plantitas, que se le dan, los pantalones, que guardan en el campo, esta es endémica, de la masa fuera, notable, la presentación, muy, 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 al lado, este, la siguiente, un poco más raro, que se me va a dar, ruge hoy, este es nativo, crece en el continente, con una especie de frutilla, pariente de la fraga de la silencio, crece en forma nativa, se come, dormen y la comemos, es bastante agradable, la siguiente, de endocerio de Reyes, aquí hay un grupo de endocerio, que son los famosos coles de Juan Fernández, muy conocidas, ¿cierto? aquí en Villamar, se costaba mucho, la endocerio mitoral, en la casa, aquí, justo aquí, en una calle, al par de edificios que hay, esta es de la silencio, es muy raro, esto, tiene, de forma, estos son, los endocerios son, son plantas que evolucionaron, de hierbas, que eran de la isla, de Gelo Soncho, y esta es la hidroquia, que, muere cuando florece, y, no ha desarrollado, no hay carbóreo, u otro endocerio, como la hoja coles, sino que todavía se mantiene, con ese aspecto del vaso, la siguiente, aquí, encontramos, por casualidad, metido en un búsquero ofusorio, una de estas endocerio, por eso yo digo, que esta planta, que está en periodo físico, probablemente, haya más, por cuanto a los campos de endocerio, la protege, la siguiente, en esta área, encontramos la endocerio, todavía, mantiene de forma, el vaso, ¿cierto? como diría, el residente, y esta planta minúscula, es el ancestro de todos estos, de acuerdo con los trabajos de Stussy, y Crawford, esto fue lo que llegó a la isla, en relación a la isla, la isla tiene un millón y quinientos de años, un millón y quinientos de años, se supone que, poco después que emergió, empezaron a llegar las plantas, y es probable, no probable, casi seguro, que fue un soncho, el que llegó a la isla, a través de la isla, lo atravió por el viento, los tácter, no se sabe, y dio origen a todos los centros, que son once especies, de la carterácia de Gólia, de las coles, y un silencio, dio origen a los provisóneos, y nosotros encontramos, soncho ahí, no hay que decir, no hay fotografía, entiendo que no es el que llegó, no es el que llegó, no es el que llegó ahora, porque llegó por algún turista, no sé, pero ahí está, se tiene la hoja, son muy parecidas, a las que estábamos, el rey, todavía no tiene, como un aspecto, de son seis, la siguiente, el confesco, el canero de Gólia, es un canero notable, bajo, usted ya ve las imágenes de él, habita, Sérgio y Robinson, pero yo tengo la sospecha, que hay alguna diferencia, entre algo, por cuanto, los caneros de Robinson, están con flor, y son como más bajos, los caneros de Robinson, no tenían flor, y son un poco bajas, tienen flor, más distinta, no se estudiaban, y no sospechas, de que hay una separación, con el hígado diferencial, con la siguiente, aquí hay otro aspecto, ese sector, en el extremo norte, en la isla, le vamos a ver en otras fotos, son bosques, y se quedan chuseis, normalmente la siguiente, y formando, y formando este bosque de nebulina, piso, se puede terminar, la siguiente, yo insisto en esto, porque realmente, bueno, cada uno tiene su propia, sensibilidad, no sé cómo era lo que yo, y mi hermano, implementa mi intervención, y general la gente, yo vi que la gente, no recorría mucho este bosque, porque genera una sensación, que no a todo el mundo les gusta, pero a mí me gustó mucho, porque, me sentí bien, de todos estos dos, te parece que a todo el mundo, le pasa a otra gente, y no se siente bien bien, y así, pero es una experiencia ahí, que yo creo que tiene un potencial tremendo, para, yo creo que los tres, tienen derecho de conocer estas cosas, entonces hoy día, todo esto está como escondido, el conocimiento de la gente, y el uso de la gente, yo creo que, la gente tiene potencia para ser, para ser para penes, para ser trekking, para ser ser, en una oceánica, y, salvo los investigadores, no hay un uso, no hay un uso, autolíptico, sustentable, de la gente, el siguiente, otro aspecto, estos bosques de neulina, con el penero, el siguiente, con broma perifolia, es una rubiácea, que crece, viene del ambiente de Nacerandia, este árbol, tiene cierto aspecto al sándalo, entonces, es peñido en las islas, entonces, algunos investigadores, ustedes creen, encontrar sándalo, y no hay sándalo, es la coporosa, hay dos, filifolia, y otra, y otra, y otra, la siguiente, para la externa, este árbol, es el más grande, de la herida, el más grande de la herida, es gigantesco, nosotros lo cultivamos, es timonálico, pero aquí, en los continentes, le entran hongos, por los meristemas, que se tienen que morir, a los 10 años, por una especie muerta súbica, la siguiente, ahí se ve, el tamaño que tiene, se ve el hongo, el lecho, que estuvo, indicando en la arte, la siguiente, ahí está, el tamaño, sale, pero, con mucha noturidad, sobre el docente, de los meristazos, de los meristazos, de los meristazos, pero siempre, el lugar no hay dado, la siguiente, aquí, bueno, la misma forma, normalmente, para indicar, ahí, uno, probablemente, puede contar, las fagaras, si se para, en cierta parte, la isla, en cierta lagera, uno puede decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, fagaras, porque son gigantescas, y se ve, se ve, en verde, totalmente distinto, el resto, de los meristazos, de los meristazos, de los meristazos, el ritazos, es parente, de los limones, de los meristazos. Claro, en el continente, el ritazos, solamente, no tenemos, el ritazos nativos, el pitago, un siete, el pitago, que también, este criterio físico, de extinción, es ritazos, también.